... Quiero agradecer la predisposición de Defensa Civil de la provincia para dictar este curso muy importante que es en conducción en la emergencia y corredores sanitarios. Hemos convocado a gente de distintas localidades vecinas para unificar criterios, viene gente de policía, de bomberos, de Defensa Civil de distintas localidades y seguridad urbana de aquí de Villa Carlos Paz, como así también la gente de tránsito. Queremos agradecer la presencia de la licenciada de Castaño que nos va a dictar este curso. La idea es unificar criterios en estas cuestiones que tienen que ver con la seguridad y la salud, por supuesto, para llevar acciones en conjunto y hablar el mismo idioma en este sentido y en esta materia que es tan importante. La conducción en emergencia es la conducción en una situación de alteración. No solo alteración personal, porque uno como socorrista también está en emergencia, sino de alteración de un destino que hay, un ciudadano, un grupo, un territorio que está debiendo ser asistido. La idea de este taller es poder, en el marco del plan de fortalecimientos que tiene impulsado el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Riesgo Climático y Catástrofes y de la Dirección General de Defensa Civil, es acompañar a los municipios y comunas en el trabajo conjunto e interpluri, intertransdisciplinar que se genera en la emergencia, habida cuenta de que la autoridad de aplicación del tránsito son los inspectores de tránsito, constitucionalmente esto, de las localidades. Pero los usuarios de la emergencia son, en muchos casos, dos de jurisdicción provincial, bomberos, policía y salud. Salud ahora está siendo municipal desde la última modificación constitucional. Entonces, ¿qué hacemos? Al trabajar de manera conjunta, el taller va a tener dos etapas, hay que aclarar esto. La primera etapa, que es más bien conductista, donde les bajo la línea de lo que es la responsabilidad civil y penal del conductor de emergencia, de lo que es la jerarquía y pirámide legal, y cuáles son las recomendaciones para bien tratar una máquina que está en situación de emergencia y que no le corresponde, no es titular el conductor, perdón, sino que es la comunidad titular de ese vehículo, es del Estado. Por lo tanto, es un bien que se te presta a vos, conductor de emergencia, para usarlo, bien usarlo. ¿Por qué? Porque ese bien, que es escaso, es un recurso escaso, tiene que perdurar en el tiempo. Y además va a ser manipulado por muchos conductores, por eso la idea es poder unificar criterios en lo que implica la conducción. La segunda etapa del taller tiene que ver con la construcción colectiva de esta conciencia que va a implicar una propuesta de los corredores sanitarios por parte de los usuarios, conductores de emergencia, una guía jurisdiccional y política, que es la que va a llevar adelante el inspector de tránsito, y una guía técnico-científica, que es la que van a dar los estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad Vial. De esa manera, se va haciendo, todos salen beneficiados. Nuestros estudiantes pueden hacer práctica, nuestros municipios pueden llevar adelante la posibilidad de generar corredores sanitarios con un plan B, suponiendo, doy como ejemplo, ¿no? Si habitualmente la avenida Cárcano se utiliza como corredor sanitario principal, pensemos en una situación que genere obstaculizar o obstruir por mejoras de O, por situación de obra vial o porque hubo un siniestro o en época turística que hay gran afluencia de público, entonces tenemos que tener la alternativa de un corredor sanitario plan B, digamos que nos pueda permitir generar la ayuda al vecino, que está todo el año, que está de manera permanente, y de esa manera aceitar, mejorar el sistema de emergencia de manera general y de manera integral. ¿Por qué? Porque la parte de construcción no solo habla de la parte técnica y jurídica del corredor, sino que también nos obliga a poner nuestro mejor valor humano, nuestra mejor mejilla al servicio de la comunidad.